Actualmente somos una empresa familiar con una población creciente en gallinas ponedoras y nuestro proyecto consiste en la reducción de gas metano mediante una máquina compostadora mecanizada importada del país de Japón con el cual obtenemos abono orgánico beneficioso para muchos agricultores para obtener mejores productos y de calidad. Los invitamos a probar nuestro producto, somos de la ciudad de Trujillo, somos Avicola JBSAC y estamos orgullosos de recibir el primer premio. Gracias.